Hubo un tiempo en el que todo el mundo apostaba por la relación de Anuel AA y Karol G. Llegaron incluso a sonar campanas de boda, pero la cosa se drogó y acabaron rompiendo. Él no tardó en volver a encontrar el amor junto a Yailin la más viral y desde que comenzaron su relación no han faltado momentos de polémica. Pero ellos siguieron a lo suyo contra viento y marea y finalmente hace seis meses celebraron su boda civil. El siguiente paso en estos casos es el de formar una familia y acaban de confirmar que están en ello sin salir del guión. Voy a ser papá, hoy vamos a ver si es niño o niña. Dios bendiga a todas las familias en el mundo entero. Te amo, Yailin la más viral, confirmada el cantante en su cuenta de Instagram. Han celebrado esa fiesta que se ha puesto tan tiempo de moda para desvelar el sexo del bebé. Junto a amigos y familiares han soltado humo y confetí que señalaban que lo que están esperando es una niña. Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero el hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí. Me siento súper feliz, la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo. No tengo palabra aquí. Tu papi y yo te hicimos con mucho amor. Estamos esperando tu llegada, mi gordita. Te amo, Anuel. Escribí a ella en sus redes sociales. Yailin ha compartido un video del momento clave de la fiesta y la hemos pedido haber saltado de felicidad. Ahora nos quedan unos meses por delante de embarazos del que seguro que se hablará mucho. ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Fiesta! 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 Gracias.